¿Cómo te llamás? Gimnasia No, prepará, no te pregunté de qué cuadro eras Te pregunté cómo te llamabas Gimnasia Gimnasia Renata Jordan Es amor, a algunos le dicen Estás enfermo, estás loco La mejor demostración de amor que le podemos dar a Gimnasia Desde la familia ¿Cuántos te dijeron? Gimnasia le pusiste Vos le preguntás cómo se llama y ella es Gimnasia Y ve los videos y salta Y va por la casa cantando las canciones Entonces mientras ella sea feliz Imaginate en el jardín cuando le dijeron la primera vez el nombre Y ella tenía que decir presente, Gimnasia presente Y queda como listo, cerró todo ahí ¿Y de qué cuadro sos? El Lobo Bien, perfecto, para no repetir, para no decir Gimnasia, Gimnasia Más que esto, ponerle a mi hija Gimnasia No, o sea, más demostración de amor que esta No le puedo dar, o sea, no puedo, no hay más Imagino en casa a más de uno diciendo Qué genio Y a otro al lado diciéndole Una locura, ¿no? O espantándose Bueno, es así Así funciona la pasión por el fútbol Solo en Argentina Y no, no sé No sé si solo en Argentina te da ¿A vos te parece una nena en Italia Le ponen Juventus, por ejemplo? Sí, bueno, fue en Italia donde fue el primer lugar donde un padre napolitano le puso Mara y Dona a sus hijas A dos hijas que había tenido Pero Mara zafa Bueno, sí, también zafa, pero se lo puso por un futbolista No quiero decir que esto Cada loco con su tema No quiero decir que gimnasia no zafa Digo que hay rarezas No, se entiende, se entiende Y hay muchas rarezas Se entiende, se entiende, por supuesto Bueno, así solo se hincha el fútbol argentino Peligioni, Pécora y Franco Calio Tres de los nuestros para laburar en el partido de la fecha Uno de los partidos más importantes de la fecha El clásico estudiante-gimnasia Además de la rivalidad, de todo lo que significa Tengamos en cuenta que estamos al borde de la clasificación Y ganar tres puntos era muy importante Clásico platense con Diego y Pachorra Sabela Alentando desde el cielo por cada uno de los equipos Sí, señor Así luce el estadio Jorge Luis Irchi Preparado para recibir por primera vez después de 16 años Clásico platense Los balcones ya se vive El duelo de los dos lados Abajo el pincha, arriba el tripero Conocemos la historia Estás enfrente de uno Y vivo acá, en mi casa Mi casa, mi otra casa Somos estudiantes Es así esto Arriba sí tenemos a las chicas de gimnasia Que bueno, tienen tres remeritas colgadas ¿Qué le vamos a decir? Tres remeritas ¿Mayoría de quién en el edificio? Estudiantes de gimnasia Todos estudiantes somos Ya donde vivimos Ya donde se hizo el edificio A la cancha de los equipos Y ahora sí, bienvenidos a una nueva edición El clásico platense En las afueras de 1 y 57 Pirotecnia Manejada con todo el remoto Para ponerle un poco de colorido A la salida de los equipos Lobo con el objetivo de romper la racha De 16 clásicos sin victorias Así lo viven los hitos Nerviosísimo Hace dos días que no me puedo dormir Que me despierto antes Que suene la alarma Que no tengo hambre Estamos reconfiados Pincha, está re quebrado Vente gimnasia En algún momento se le va a cortar la racha Pienso yo Ah, estás jugando un poquito de salá No hay ganas Hace mucho que no nos dan una alegría Y esperemos que este sea el día Sí, como un partido más, nada más No sabemos ni con quién jugamos, imagínate Así que no tengo idea La única que nos falta es ganar acá En estadio nuevo remodelado Ya ganamos con 8, con 9, con 10 Gracias por haber jugado al fútbol El Diego de gimnasia Hoy va a dar una mano Ojalá Que los jugadores jueguen por ellos Por nosotros Y por Diego Gimnasia de la ciudad Estudiante vino después No sé, apareció hoy Tranquilo Pero con miedo de perder Porque el clásico siempre hay que ganarlo La ciudad sabe quién manda acá en La Plata En los balcones ya arrancaba el aliento Y vamos a estar bien atentos a esta historia Arriba la chica de gimnasia Y abajo Nuestro amigo del pincha Que ya se va a empezar a desubicar De a poquito, cuidado Con esos gestos Así posa el equipo de Zelinsky Y gimnasia Deseando la recuperación a Timoteo Grigol No afloje El Lobo siempre lo acompaña Siempre presente el viejo de Timoteo De hace algunos días Cuando estamos siguiendo la evolución de él Y muy pendiente de que se vaya recuperando La verdad que fue un antes y un después Timoteo En la historia de este club Lo hemos disfrutado todo Hinchas, socios Y la verdad que le deseamos todo el bien del mundo Gimnasia tuvo que hacer un cambio A último momento Lucas Barrios Por secuelas de COVID No pudo jugar, no reemplazó Ramírez Se me detectó una semana después de haberme recuperado el virus Así que nada, esperamos recuperarnos rápido Me perdí el clásico, no me lo esperaba Pero bueno, son cosas que está pasando a todo Y no solamente acá en el mundo Así que esperemos recuperar y estar lo más rápido posible Algunos jugadores llegábamos con lo justo Porque volvimos una semana antes del clásico Y todavía existe el ahogo, la falta de aire, el ritmo La verdad que cuesta mucho volver Al juego nos vamos Y van a arrancar ambos imprecisos acá Largo se le va el control a Miranda Noguera y este despeje rústico Directo al córner Pero en nueve minutos Va a tener una chance clara el equipo visitante Melluso Un gran pase Para la subida de Carbonero Que gana en velocidad Desborda, pase atrás La tocandoja Lo tiene Ramírez Y se reace Godoy La perla remató Y no sé dónde apareció ese pie Como cerró ese gol Cambiaba la situación Porque apenas habíamos arrancado Y ya empezar un acero arriba Iba a ser lindo El Lobo tuvo una chance clarísima en el arranque Pero apareció el ex Talleres Para decirles que no De fútbol Muy poco en la primera parte Esta pesadita de Brian Aleman Y una polémica No había penal sobre Ramírez Herrera fue el árbitro Porque el final dio positivo Nos tenemos que adaptar Un abrazo enorme a Germán Que saben que siempre lo apreciamos mucho Lo jodemos mucho Pero bueno No está bueno en estas situaciones Pero es lo que nos toca vivir En el clásico Había más roce que fútbol En esta Weygan lo va a seguir Hasta la casa Sánchez Minio Que subida por izquierda Lo termina bajando Cobra falta Herrera Pero después hay buena onda Entre ambos Parecen terminar riendo Yo con Sánchez Minio Ya lo conozco de boca La verdad que tenemos Una hermosa relación Justo bueno Le hice full Y nos ríamos un poco Me dice para Chilo hijo de puta Me dice no me pegué tanto El León se acercaba Como podía Bomba de Leandro Díaz Rosa el travesaño Sin embargo el partido Se volvía a picar Brian Aleman va con el codo arriba Y después Abajo Quédese con Carbonero Que le va fuerte a Godoy Termina pidiendo falta Y el colombiano Le dice de todo Se tiró y no le había dicho nada No le había dicho nada Y estaba gritando Entonces le dije Que por qué gritas Y no le había dicho nada En los balcones Se jugaba un partido aparte Se escucha el estudión Estudión Ojo con la respuesta La boquita La boquita ¡Vale Lobo! ¡Vale Lobo! La boquita Llegaba el reto Desde arriba Para que el hincha De estudiantes Cuide un poquito El vocabulario 29 minutos Va a tener otra chance Clara el pincha Con Leandro Díaz Que no puede definir bien Harrison Mancilla Le va fuerte Hasta el banderín del córner Se queda Herrera Acomodándolo Y Sánchez Minio Hace el lateral Pero para un poquito Que el árbitro No está en la cancha Está jugando todavía Y banderín tiene que aparecer Brian Aleman Para darle una mano Intentar Volverlo a poner en su lugar Que se pueda seguir el partido Juan Ramón Verón Leyenda del pincha Presente En 1'57 Y seguía este duelo Weygan Versus Sánchez Minio Se agarraban Se pegaban En esa misma jugada El ex Boca Terminaba chocando Con Andújar Fuerte Se va a terminar riendo El arquero ¿Qué le dijo? Lo llevo puesto Y me dice Está fuerte Me dice Se sorprendió ¡Se comieron siete! Ya sabemos Pero dale lobo ¡Carajo! Así estaba el clima En los balcones Y mientras Salayas disfruta El catering Del entretiempo Nosotros nos vamos A las afueras del estadio Para contarles esta historia No me digan que Uno de los móviles Que estaba cubriendo el partido Hay un hincha de cada uno Porque me va el bolón Así es Sí Uno de los estudiantes Y uno de la gimnasia Yo tengo esa rivalidad Que tienen los hinchas Y aparte Cuando estoy con un amigo Soy respetuoso Sí, es un arreglo Entre los dos Que nunca íbamos a agredir Un gol Cuando mirábamos los partidos Así que El que hace el gol Se queda mudo ¿Eh? A ver Le horitás ahí Bueno Vamos a tratar de cuidar El arreglo que tenemos hecho ¿Dónde será algo Para que mejore el partido? ¿De acá? Creo que no Esto no tiene cura Vamos a ver Si tiene cura El partido en el segundo tiempo Rogel El uruguayo cabecea La pelota se va cerca En esta carbonero Le va a dejar el piecito A Mariano Andújar Que se va a dar vuelta Y le va a decir Si me lo dejaste ¿No? Y se ríe El arquero de estudiantes Acá error de gimnasia En la salida Avanza Titi Rodríguez Que recibe la falta Pero le quedaba Leandro Díaz Para irse directo al área Codró igual la falta de Herrera Que amonesta al colombiano Tiro libre de Sánchez Minio Termina en el techo del arco Muy flojo el segundo tiempo Por eso Pérez García Viene a poner un poquito de lirismo Lindo Caño Destaco con pisada previa Hermoso Sobre Titi Rodríguez A 15 del final Pasa esto Se resbala Mansilla La pelota le termina pegando en el brazo Herrera le saca la segunda amarilla Y la roja No lo puede creer Gimnasia Que protestó por el estado del campo de juego De 1 y 57 Que terminó haciendo resbalar al colombiano Y dejando con 10 Al equipo de Mesera Y Martín Entendemos que se patina también Harrison por el estado del campo de juego Que realmente está muy malo Y en esa patinada Bueno, le pegan la mano No es que lo hizo voluntariamente Para cortar un avance Atención con la bronca De Harrison Mancilla Que se va de la cancha Señalándolo a Herrera Todavía discutiendole la expulsión Y cuando llega a la zona de vestuarios Ve un par de tachitos Y los tira el Diablo Sí señores El colombiano Que terminó sacado Pero antes tenía esta chance Con Noguera de cabeza Aparecía solito Pero no podía darle dirección Hay que aprovechar el hombre de más Se escuchaba Desde el banco del León Y allí desde el final Va a tener esta chance Clarísima El equipo de Sierinski Después de una jugada rara en el área Cautorucho mete la bomba Lo tiene Leandro Díaz Pero revienta el travesaño Se agarra la cabeza Se lamenta El esetético Tucumán Y tuvo la más clara ¿Qué les dijo Leandro en el final? No, no Estaba joñado Fue muy clara Fue una jugada muy clara Un resumen de lo que fue el partido Tiro viene para Gimnasia Fíjate el 5 Corcho Ojo con el 5 Le dice Sierinski al Corcho Se interrumpe Porque hay una pelea en el área Llega por fin el tiro El paraguayo a Yara Le da al único hombre Que estaba en la barrera Anda arriba Titi anda arriba Le dice Sierinski A Titi Rodríguez Sobre el final Error de estudiantes Aprovechado por Contín Que va con todo Como una topadora El 9 que había ingresado Anda tan que anda Le decían Desde el banco del Tripero Se quería llevar puestos a todos Pero gran cruce de Rogel Cortando el avance La última va a ser para el León Centro de Sánchez Minho Al segundo palo Aparece Manuel Castro Pero Rodrigo Rey Con el pie la corta Final dijo Herrera Empate 0 a 0 Estudiante lleva 17 clásicos Sin perder Gimnasia Se fue caliente Por el estado del campo de juego Acá si giramos Y miramos Esta cancha está toda rota Había muchos pozos Te querías afirmar Y te patinaban La verdad que Que es un muy lindo estadio Pero el campo de juego Estaba No estaba en condición En el contexto Con el que fue Se valora el punto ¿Con qué frase definiría el partido? ¿El partido? El viejo Grigol ¿Qué les hubiera dicho? ¿Qué les hubiera dicho? En el vestuario Los agarra No sé Una vez los mandó A la Chavis Fernández Estaba enojado Estoy seguro Que hubiese felicitado Al grupo A los muchachos Por el esfuerzo Ya que lo tuviste Vamos a hacerle un homenaje Ya que no peleaste A tus jugadores Al pecho de Martini Por lo menos A la Chavis Fernández A la Chavis Fernández A la Chavis Fernández Al pecho de Martini